Inicia la grabación Bien Nunca me acuerdo de esa parte Y como hago todo lo posible por no jugar al Gollum Erick eres streamer profesional hombre Tienes que saber como va esto Hablo el que no tiene gaypas Oye que quieres que le hagas si no soy gay Es una parte imprescindible para ser streamer Comerte un par de rabos A ver que tal gente como estáis Yo estoy Estoy muy estresado Se lo decía a la gente Erick al público Vaya Creo que no te interesan mis sentimientos No Cruel pero justo Pobrecito Es que claro no me pueden Interesar tus sentimientos si me echas de tu ordenador También es verdad Espérate antes de entrar Porque así charlamos de tranqui Y no me destruyo los tímpanos Vale Y aprovecho para enseñar cuatro cosas Porque Vale yo me las imaginaré No hombre Si el Ah no claro si te las imaginaras La he apartado Hace literalmente 30 segundos Por eso estaba con esa cara así Con esa voz de cansancio Cuando has llegado No no eso es que estaba meando Ah Te cansa mucho mear Tienes que hacer mucho esfuerzo Erick eso es de la próstata Ere al médico No no es que es muy pequeña Y me cuesta mucho encontrarla ¿Sabes esos videos de cortar cosas con un chorro? Ahora sale de su estudio Y vuelve a entrar De su estudio dice ¡Ulala! ¡El youtuber que tiene estudio! ¡El amigo mí mismo! ¿Te oyes a ti mismo? A ver háblame Hola Es que no deberías Me he dicho hola Me he oído a mí mismo Es que no deberías escucharte a ti mismo ¿Por qué te escuchas a ti mismo? No sé por qué A ver No hemos cambiado ninguna opción ni nada A ver Ah Ahora no No ahora es normal Ehh A ver ahora Hola hola Ah sí me oigo Me oigo ¿Por qué? No lo sé Antes hiciste algo y dejé de oírme Sí porque te puse los altavoces Pero no te voy a poner los altavoces ¿Significa eso que ya no tienes que llevar los cascos chiquitos? ¿O significa que ahora lo oyes todo al revés que usualmente? Que ahhh O sea no Es mal Espérate ¡Ahhh! ¡Fillo de puta! Lo no sé Comprendo Espérate Cada vez vas inventando nuevas y nuevas palabras Así es como llegamos del latín a los idiomas actuales Así se avanza ¿Ahora qué? Ahora me he ido a mí mismo ¡Ahhh! ¿Por qué te escuchas a ti mismo? ¡Ahhh! ¡Espera! ¿Así es como suena mi risa? ¡Oh no! Qué pena que no lo estén oyendo como yo Ahhh A ver Y Hola ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¡Ahhh! ¿Por qué está pasando esto? ¡Yo lo sé! ¡No ha cambiado nada! ¡Mario! Vale ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas al rojo? Estás muy bajito Ahhh No sé ¡Ahhh! ¿Llego? No Joder ¡Has sido un buen grito! ¡Ehh! ¡Ehh! Claramente no, Rengu ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tendré Tendré que ir calentando ¡Nyeh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ahora te he puesto los auriculares ¿Vale? ¿Te escuchas? Ahora me oigo ¿Vale? ¿Eso tiene sentido? O sea, no, no tiene sentido pero por lo menos dentro de este sinsentido pues tiene una lógica Ah, mira, yo ahora vuelvo a ir vuelvo a llegar al rojo Sí, sí, sí Mira, los medios de producción pertenecen a los trabajadores ¿Ves? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! Rengu, mis oídos ¡Ah! No sabía que eras tan capitalista Pero... Hola, hola Hola No, no oigo nada pero claro, ya no oigo nada de tu Bueno, no oyes nada de nada Pero igualmente tampoco estás escuchando nada cuando le doy a algo Así que... No, está muy raro hoy el Enides, ¿no? Sí, Enides, que estás bien ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres Enides profesional? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todo esto es para no jugar al Gollum, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrones! Ojalá, tío A ver... ¿Alguien sabe qué puede estar pasando? ¿Cómo podemos arreglar esto? Nada, vamos a volverlo a poner al revés Pero claro, yo quiero que puedas escuchar el juego Claro, porque a veces es importante Vamos a volver a abrir el Enides Ahora mismo está la configuración de siempre ¿Vale? Por si acaso, antes de que entres Voy a cerrar el Discord y volverlo a abrir, ¿vale? Hace eso, hace eso ¿Y sabes qué más? Desconecta y reconecta las clavijas Eh... Vale, abuela Fíjate tú No me caso ¿Dónde coño está Discord? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí ¡Venga, abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! No puedes escuchar los auriculares Yo me estaba haciendo el chulo Pero en todo este tiempo siempre que has dicho Fokurite No he entendido nada ¿Qué es un Fokurite? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es algo del Game Pass? ¡Ja, ja, ja, ja! Fokurite es mi interfaz Es donde yo tengo puestos mis cascos buenos Vale Vale Y los auricularios van directamente a la torre Yo los dejo en una silla cuando no los uso ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, entra, abuela Voy Cierra la ventana Sí, es verdad Que ya empiezo a hacer un poco de fresco Vale, ¿qué? ¡Hola, hola! ¡Eh, no me oigo a mí mismo! Vale, vamos a ver ¿Escuchas esto? ¿Qué? ¡Noooo! ¿Por qué no? ¡No! ¡No lo sé! ¡Pero no lo oigo! ¡Aaah! Yo pensé que iba a estar hecho Yo estoy en los auriculares Aquí tendría que... Poner Fokurite Y aunque si yo no lo oigo ¿Quién te va a decir? Está un poco alto ¡Ja, ja, ja! ¡He oído el trunun! ¿Te oyes ahora? ¿No? ¿Te oyes esto? ¡Lo oigo! ¡Bien! ¿Qué era? ¡No lo sé! ¡Nada! ¡Repetir lo mismo varias veces hasta que funcione! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Así funciona la ingeniería informática! ¡Por lo visto sí! ¡Bien! ¡Yahú! ¡Disfrutemos todos de esto! ¡Mario! ¡Oqui doqui! ¡Mamma mía! ¡Mario! 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 Y se ha arreglado cambiando cosas de un sitio a otro, hasta que poniéndolo como estaba, que no funcionaba, ha acabado funcionando. Bueno, ¿pero a qué hora estás menos estresado? No. Pobre Eric. Vale, ahora vamos a lo que vamos. El prejueves. Exacto. Yo he estado en Asturias. Y en Alemania. Y me quiero pegar un tiro. Te pillo de paso, ¿no? Sí. Lo que iba a Asturias, digo, pues ya que pillo el coche. La típica escala, ¿no? Intermedia para repostar. La cosa está que he estado pues con fans maravillosos del Super Jueves, que estáis por ahí a ver los ailos. Con los dos. Con Super y Jueves. Pensaba que yo era Super. Pues no, te toco Jueves. Y me han... Bueno, me han dado cosas, ¿vale? Me han dado cosas. Una de ellas es esta bolsa de muñecos de Sonic, ¿vale? También hay un Vaporeon por ahí que me tengo que poner las llaves. Pero, o sea, ya se ve ahí. Se ve el Knuckles que ya promete, ¿vale? Todo esto se va a la colección de muñecos de Sonic. Y esto nos ponemos un día y hacemos reviews. Y hacemos... Y reaccionamos a todos estos muñecos. Perdón, 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 perdón. Eh... No es que me haya vuelto loco y esté hablando yo solo. Salida de audio. Rangu. Vale, ahora es hotel. Ya está. Ya está. Ya está. Tampoco he dicho nada especialmente interesante. Porque lo digas tú. Decía que necesitamos un tapetito o, en su defecto, una tela que tenga impreso el patrón este de diagonales moradas tuyo. Porque quedaría todo guay. Ah, vale. Para hacerlo en él, ¿sabes? Sí, sí. El análisis. O sea, una cosa como esto, como este fondo. Sí, pero el que es en diagonales, que es el que usabas antes que me gusta más. Está bien, está bien. Puede que el que guste ahora no te guste, lo entiendo, lo comprendo. Si te gusta el de antes, pues usamos el de antes. Es que antes molabas más. Ahora, ha sido una decadencia clara desde el 2015 aproximadamente, que fue tu pick. Ahora no has vuelto a molar. Joder, hice tres vídeos, pick y de ahí para abajo. Ah, entonces 2014. Vale, pues aparte de esto, digamos que se nos empiezan a acumular los juegos de mierda. ¿He leído Barbie ahí? Sí, tenemos. La gran aventura de las palabras, ¿vale? ¡Wow! Esto hay que jugarlo. Yo uso de eso. A mí me lo enseñaron. Yo voy a saber algunas. Eso hay que jugarlo. Tenemos Barbie Planeta Fashionista. Anatomía de Grey. El videojuego. Espera, un videojuego de la Wii de Anatomía de Grey. Correcto. Que tienes que hacer operaciones con el Wii o ¿cómo? No me queda claro. Detrás dice, sé uno de tus personajes favoritos y trabaja con el resto del equipo. Toma parte en los diálogos cambiando así la historia. Realiza complicadas operaciones a vida o muerte. Es bastante... Ojo, una nueva historia escrita en colaboración con los guionistas de la serie. Toma. Oh, que seguro que nos dieron su A-Game. Seguro que no nos dieron las ideas rechazadas de episodios que no hicieron. No me cabe duda. Le sigue. Monster High. Instituto monstruoso. ¿Vale? Donde nos podremos hacer nuestro monstruo e ir al instituto como adolescentes de 12 años. Oh, vamos a poder ser una monstrua de estas. Sí. Y las opciones son zombie, frankenstein, momia, hombre lobo, vampiro y gorgona. A ver, hombre lobo, si somos una chavalita adolescente quedaría un poco raro. Sería mujer loba, ¿no? Es verdad. Mírala, si es una muchacha. Hombre... Bueno, a ver, estás suponiendo ahí muchas cosas. También es verdad. Son tiempos modernos. Hay que... Vivimos en 2023 donde una cosa no quita a otra. Y si estás preparado para vivir la aventura más grande de tu vida y tienes a mano el Wii Balance Board, tenemos el juego de supervivientes. ¡Pam! ¡Buah! ¿Tienes la Wii Balance Board? Tengo la Wii Balance Board. ¡Bien! Bien, bien. ¿Vale? Así que... Yo te propongo. A ver, mañana... Yo mañana voy a ir a Barcelona a IndieDevDay. Por si alguien quiere ampliar esta colección de puta mierda. Mira cómo aumenta Eric su colección de videojuegos. Joder, es... No la quiero. Yo esta colección... Yo quiero juegos buenos solo, tío. ¿Cómo curar el coleccionismo de alguien? ¿Sabes? En tres simples pasos. Con el juego de anatomía de Grey y de la Wii. ¿Cómo olvidar? Él, eh... Gana en las máquinas de azar. Vive la atracción de los casinos. De Viva Softwares. ¡Eso no la recuerdo, ves! No, no... No me acuerdo de esa. Esta me la dieron también en un... En un evento. Y... Joder. Vaya... Vaya máquinas de azar guapas, eh. Míralas. El abuelo ludópata, pa' que no salga durante el COVID, ¿sabes? Se lo pones en casa. Y tengo cosas para ti. Tengo unas pegatinas que me dio una chica, un set doble. Me dijo, son para ti. Y si ves a Rangu, pues se las das. Y dije, pues sí, yo se las doy. Y también tengo un puñetazo. Ese me lo guardé para ti, exclusivamente. Bueno, gente, vamos a... Vamos a sacar al Grasnek, que ya... Que ya va tocando. ¿Dónde está el otro Grasnek? Ahí está. ¿No había uno arriba? Ahí está. Y vamos al Gollum. ¡Bien! Había ganas, Eric. Llevamos ya casi un mes sin gollumbrar. Joder. El Grasnek grande no lo teníamos porque tapaba la pantalla. Es verdad, por eso no está bien hecho el croma. Ya tenemos el logro. Asesino. Has matado a 10 orcos. Probablemente sea el mismo orco. Cada vez que intentábamos una misión y nos mataban 10 veces. Ay, coño. El que bueno, el juego todavía no lo vemos, ¿eh? Ya, ya, porque se está abriendo. Tiene que explotarme el PC. Cierto. Cuando decide lo de la resolución y todo lo demás. Sí, está descentrado. Ahí está. Maravilloso. No sé qué es la línea negra esa que aprecia atrás. Es como sombra. Es una Drop Shadow, ¿no? Sí. Este. Literalmente. Pan con mermelada. Mira al otro lado. Vale. Vamos a poner pantalla central. Lo voy a recortar. No, eso creo que es recortar el gollum. Vamos a hacer así. Y así. Este tío es la engaña. A ver, para ahí en la esquina. Vale. Croissant con fucking café. Mira al otro lado. Panza. 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 Mileurista. 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 Es como fuck. Yo no puedo durar mucho aquí. O sea, literalmente. Pan con mermelada. Es esto del contexto que te voy a dar. No he entendido nada. Bueno. Yo no puedo durar mucho aquí. Panza. Panza. Mileurista. Mileurista. ¿Qué? Esto es un tío de estos. Estos que venden. Que venden humo. Venden cursos y mierdas así. Y motivacionales. Solo me puedo rodear de ricos para ser rico o algo así. Exacto. Y ahí está explicando como su momento de darse cuenta de que va a quedarse toda la vida siendo un mierdas. Y es cuando está en una cafetería con pan con mermelada. Mira alrededor y dice fucking croissant. Panza. Panza. Mileurista. Panza. No. Me. No. Yo no puedo seguir así. Voy a inventar un curso que no venda nada para dejar de ser Mileurista. Exacto. Sí, es un coach de esos. Ya, ya, ya. Rápido. Hay otros carros en los que agarrarse. Ah, es verdad. Porque el Grasnek nos estaba traicionando un poquito, ¿verdad? No lo recuerdo. Vale. Pero no hemos escapado. Vale. Teníamos un plan con el Grasnek de escaparnos en un carro. Recuerdo las piedras. Que esta, si la miras desde aquí, es la misma. Sí, sí. Que aparece una señora. Venga. Pues, eh, eh, nos habíamos intentado escapar con él. Lo que pasa es que nos agarraron y no nos vieron a pesar de que estábamos ahí claramente. Nos escabullimos y ahora estamos fuera. Pero el Grasnek sigue en plan de... Respetuoso. Lo más fuerte que se bebe la gente es una Coca-Cola. Y lo que suena de música son todo openings de anime. No sé, parece que yo habría ido a más discotecas. Sí, bueno, lo común. Por aquí. ¡Oh, Dios mío, Eric! Vaya, por Dios. Sí, o sea, yo... No se podía saber. Yo también, eh, porque me pillan ya con 30 años. Pero me hubiese pillado con 15 y me habría puto encantado porque la gente era super maja. Como todos eran frikis, pues estaban todos en su misma incomodidad. Entras ahí con una botellita de agua y otro montón de frikis y empiezas a sonar... Y todos ahí bailando el Inuyasha. O sea, totalmente. Totalmente. Hostia, había un señor ahí. Esa es lo que iba. Que hoy en día sí, pero cuando éramos nosotros chavalines de 15, las chicas a las que les gustaba el anime evitaban los espacios de chicos a los que les gustaba el anime. Y tenían buenos motivos, eh, de añadir. Y con razón. Y con razón. ¿Sabéis todos estos memes famosos de un señor gordo con un fedora? No salieron del aire. Spader Gollum, Spader Gollum. Fuma un montón, Spader Gollum. Puede columpiarse en una red. Claro que no, fuma demasiado. Me gusta mucho tu canción de Spader Gollum. Gracias, Mino. Como ejercicio de pensamiento, ¿no? Como quien dice... Y si Hitler hubiera probado en arte, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo habría cambiado el mundo si hubiese pasado eso, eh? Sí, sí. Eh, igual me hago a un furro. Uh. Igual. Como si hubiese alguna... ¡Métete, métete! Pero si estás en un vacío... ¡Cuidado con la cabeza! Agáchate o algo, no sé. Pero es que está en un vacío. ¿No te podías descolgar o algo de un lado? Pues igual. Tira de ellos un bólog. Detrás tiene como para descolgarse, pero... No sé. Yo creo... Dado que hay orcos, ¿los ves? Me hace pensar que al... Abajo, cuidado con la cabeza. No, eso no es abajo, ¿eh? Eso no es abajo. Bueno. Ah, vale. Agárrate mi tesoro, mantente en el carro. Tengo ni puta idea de dónde estoy. Pero no te aguanto. Yo creo que estás clipeado en el carro. Orcos a la izquierda. No me ven, no me ven. Tranquilo. Pero si no nos vemos a nosotras mismas. Si no me veo yo, ¿cómo me van a ver? ¿De qué hablas? Oh, no. Me han visto. Pues yo no. Creo que le están dando a la madera. Creo que estás clipeado dentro del carro. Fantástico. ¡Uh! Que bien funciona este juego, ¿eh? ¡No! ¿De qué se ha muerto? ¿Qué te ha matado? ¿Te has muerto espontáneamente? ¿De qué se ha muerto? Le ha dado un ataquito. Me gusta, me gusta. Orcos a la izquierda, no deben vernos. A ver, ¿cómo evitamos que nos vean? Te vas ahora un poquito hacia... Creo que eso me suena de persona. Sí, esto es persona. Bueno, espérate. Persona está bien y no tiene copy. Venga. Bueno, a ver. Debatible. Bájalo un poco. Han reclamado muchas veces los de Atlas. Por persona. Sí. A ver, puede que la parte que se pierda de nuevo hay que reiniciar el nivel. ¡No! ¡No! Voy a continuar. Por favor, Eric. Digo, igual ahora tienes que avanzar para que no te vean al seguir yéndote. Porque por el... Bueno, también. Ya está, ya está. Está en otro lado. ¡A por él! Vaya. O sea, tío, qué divertido era cuando tienes la habilidad de... Qué divertido era cuando tienes la habilidad esta de Ryuji de atropellar las sombras, ¿sabes? ¿Atropellar a las sombras? Sí, cuando vas por el mementos en el coche y que si le das a correr atropellas a las sombras y las matas de un golpe sin pelear. ¿Es una habilidad de Ryuji? Sí. Pensaba que era por nivel. No, es una habilidad de hacer amistad con Ryuji, si no recuerdo mal. Ah, no recordaba que fuese así. Pues sí. O sea, que si no te gusta Ryuji, el juego es mucho peor. Bueno, ya ves. Pues no va bien eso en mementos. ¡Ya! ¿Qué ganas del P3, por cierto? Eh... Yo no lo estoy jugando ya. ¿Ah, sí? El viejo. Ah, claro. Ah, 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 baja. Dale. Bueno, ese me ha visto, pero... ¡Que te jodan! Dale. ¡No! ¿Por qué te has muerto haberte agarrado el gordito? Porque se pegó con la boca en el... Se pegó con la boca en la arista. Se hizo... Y se dejó los tres dientes que le quedan. Y se murió del dolor, probablemente. Uff. He sufrido un poquito ahí, eh. El túnel, no. Es muy peligroso. Tenemos que salir del puente. Mantén tu determinación, Smigol. Ah, 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 ahí había por todas partes. ¿Qué tenías que hacer? ¿Quedarte detrás? Ya no lo tengo muy claro. Paso a tres mierdas de ti, eh. Sí, sí. ¡Pep! ¡Pep! ¡Se terminó! ¡Se acabó la determinación! Vaya. Hoy ha ganado Flowey, niños. Hoy ha ganado Flowey. Dejaré que os lo diga Seto Rodríguez. ¡Seto Rodríguez! ¡Ah! El único Sonic... ¡Oh, es el Sonic muerto! ¡Ja, ja, ja! Yo creía que Seto Rodríguez decía más cosas. Por lo visto, no. Ha hecho carrera con una única frase. Seto Rodríguez... ¡Mierdas! ¡Seto Rodríguez! Seto Rodríguez lo llaman los fans de Sonic en los foros. Seto Rodríguez no está para pensar ahora, así que no le toques los cojones al Seto. Seto Rodríguez no entiende, ¿vale? Que Sonic está perfectamente bien diseñado. Porque Mario también lo tiene en el centro de la pantalla, ¿vale? ¡Bien! ¡Bien! ¿Atrás? ¿Atrás no se puede? ¿No se puede? ¡Golum! Bonito, bonito. Es el mordor de una abuela, casi. Pues sí. Es que mira que de acuerdas, ¿eh? Sí, sí. Y tú das del mismo color. Bueno, en ningún momento dice, oye, que me he quedado sin cordón rojo. No, no. Probablemente teñida de sangre, es decir. Bueno, pero es mordor, ya le pega. Es un poco la temática, ¿no? Claro. ¡Escapamos, Rick! Ranas haciendo... ¡Qué bonita era su música. ¡Nos vamos ya de mordor! Y ahora sale, the end. Eso termina el juego. Tío, y todavía no ha hablado un puto elfo. Así que me mataste. ¡Nunca era nuestro amigo! ¡El luz cruel nos hace daño en los ojos! Supongo que sería tu único amigo. ¡Vamos allá, mamá! ¡Grasner! ¡Digol! ¡Digol! Y fue Digol que encontró el anillo. ¡No, no! ¡Era nuestro! ¡Nuestro regalo de cumpleaños! ¡Lo era! ¡Más mentiras! ¡Shh! El viejo debería tener cuidado. Ahora tenemos amigos. Amigos fuertes y poderosos. No van a ser tan agradables como nosotros. ¡No serán agradables! ¡No he dejado infinidad de millas para escuchar tus mentiras! ¡Tengo amigos, pero van a otro colegio! ¡Mira, la llama! ¡No, no! ¡Espíritu cruel nos hace daño! ¡No lo matamos! ¡Mi tesoro era nuestro amigo! ¡No fuimos nosotros! ¡Nosotras no! ¡Tesoro no! Bueno, en el chat. ¡Qué buen doblaje! Para eso pagamos extra. Claro. ¿Os ha gustado el elfigo? ¡Molaría que de vez en cuando enseñaran al rey! Y pusieran un... ¡Hmmm! ¡Pero con letras célficas en el doblaje eso, eh! ¡Hostia, ya ves! ¡Capítulo 6! ¡Oh, que son 10 capítulos, tío! ¡No jod... ¡Ja, ja, ja! Ro el hierro, muerde el acero. Pulveriza la peña compacta. ¡El agua! La peña compacta es como nos llamamos los colegas del Instagram. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan bonito mi tesoro, reluciente, sí! ¡Hermoso! Es un artista. Tiene alma de creador. ¡Mira qué buen círculo! Sí. Es como la mayoría de youtubers después de suficiente ketamina. ¡Ja, ja, ja! Es gracioso porque es, ¿verdad? ¿Eso era un pavo? ¡El pájaro! ¿Sí? ¿Has escuchado un... ¡Bru, brru, brru, brru! ¡Puede que el pájaro haya encontrado buenas pozas! ¡A mí háblame cuando encuentre buenas pizzas! ¿Verdad, gente? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, el Grasnig! ¿Ahora por dónde? ¡Nuestro Grasnig! ¡Es él! ¿La acabas de desear? No he estado aquí antes. ¡Nos abandonó! ¡Sigámoslo, pero en silencio! ¿Es eso, Gollum? ¿Que está hablando en voz alta? Sigue al Grasnig sin que te vea. ¡Madre de Dios! ¡Sí, de ahí ha dado tirones! Era tu único amigo, Diego. Era tu único amigo que te hablaba. Aunque no le caigas muy bien a él y a nadie. ¡Joder, pobre Smigol! Túnel oscuro, mi tesoro. Bueno, y oscuro sí, pero ¿dónde? Vale. Si te acercas suficiente abajo, te mueres. Del... ¡Ajá! ¿Y ese timing cómico impecable? ¿Al cuento de qué? Ha sido precioso. Túnel oscuro, mi tesoro bueno y oscuro. Sí, pero ¿dónde? Tío. Tío. He estado esperando el sonido de la host... ¡Me he hecho más gracia ahora que la primera vez! Es que ahora atarda un poco más, ¿verdad? Creo que sale cuando cambias de pantalla, deja de bloquear a Golumen en el espacio y se cae, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Es maravilloso. ¡Ay, de verdad! Ah, pensé que iba a matar al pobre bicho. ¡Alto! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Tolín! Lo de tener que ayudar a la gracia que salga a salir, tío, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Si hablan, entonces sí que los veo. ¿Te vas a cansar? ¿Estás haciendo hit? Un poquito. ¿Sabes que mejoró un huevo en la traducción? ¿Y esas telarañas? ¡Te la chupo! Una araña grande, sí. Vivía aquí antes. Murió hace mucho. Siguió habiendo un hedor en el aire. ¡Ahora el cadáver de la araña! ¡Es sucio, sí! ¡No es camino bonito para nada! ¡Por eso los orcos no lo usan! ¡El hombre del desierto conoce un camino mejor ya que sabe tanto! No, no toques las paredes. Son mías. Pues, eh... ¿Qué mejoró? No le gusta ni a tu pájaro. Verdad, siempre vuelve. Vamos. ¿Os podéis callar un rato? Estamos intentando mantener una conversación de este lado. Ya, tío, no nos dejan. ¿Cómo soportas este olor? ¿Por qué no te duchas, joder? No puedo correr aquí. Yo no sé. Si yo estuviera intentando huir de la esclavitud de los orcos y tal, igual no me estaría quejando tanto de cada puta minucia. Es verdad que Gollum es mala gente y lo que tú quieras. Pero estar en plan de... ¡Es que huele mal! Todos los ratos, ¿eh? Estás intentando sobrevivir. Smeagol dejó marcas para recordar la salida en la pared. ¿Ves? Es muy listo, querido. ¿Tienes que seguir las marcas? Bueno, me lo dice... Sigue ese olor. El olorcillo. Sí, sí que hay... Esa marca... Espera, vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Esa marca no la ha hecho Smeagol. No sé qué me están preguntando, así que Gollum. Vale. No es momento para preguntas. Vamos a centrarnos. Nos hemos perdido, ¿verdad? Qué asco me están cantando el Grashnik, ¿eh? ¿Verdad? Están dando ganas de matarlo, pero en plan de... No hay forma para el Grashnik, gordo. A alguien le gustará así, querido. Le gustará mucho. Bueno, parece que el plan... Vaya. Gollum. Oscuridad, sí, le avisamos, ¿verdad? Te está atrayendo mucho la oscuridad, tío, ¿eh? Siempre. El hombre del desierto espera aquí un rato. ¿Por qué? Ya verá, ya verá. Ya veré qué es y no veo nada. La verdad es que estoy un poco de acuerdo con Gollum hoy, ¿eh? Este tío es muy cargante. Por eso le estoy respondiendo como Gollum. Yo no quiero saber ya... La verdad es que es de estos casos en los que no apetece ayudar. No, no, no. Que esté en el camino. Sí, sí, sí. A ver si está en casa. Me apetece ser full Gollum. Si eso está hecho a aposta. El juego... No era una metáfora. Era una descripción de la situación. Eso es una metáfora. Uy, cinemática. Joder, ¿cómo ha avanzado esto de la PlayStation? Ya ves. Vamos por la 3. Y digo yo, ¿no habría tenido más sentido o escapar de verdad o ir tú mientras dejas al otro? ¿De verdad tienes que ir a hablar con la araña y decirle cómete al tío? Ahí está ella, que lo devore. Te va a devorar a ti. Te tiene al lado. Pues mira tú que ahora me ha ganado la... La fase un poco más con esta música. ¿Verdad? ¿Cuánto ayuda una buena música para venderte una fase, eh? ¿Has visto el vídeo de mi colega me mandó esto a los 2 de la mañana? No, creo que no. ¿No te lo puse? Espérate, porque además le pega esto. Espérate. En medio de la... A ver, a ver. Además nos hace muy bien, ¿eh? ¡Wow! La verdad es que sí que es la clase de cosa que mandarías a alguien a las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana. Después de un día de no poder dormir, ¿no? Ahora ya sí que podemos decir... Que hemos hecho cualquier cosa a menos jugar algo. ¿Por qué nos estamos quedando viendo un gameplay de Crash? De un señor que le pone los efectos de sonido. Mientras tenemos en pause la parte de escapar de ella la araña. Ah, no. Yo he continuado. Ya me lo he pasado eso. ¿Cómo? Sí, ¿estabas en la otra pantalla? Sí, yo he estado viendo lo otro. Vamos. Y digo yo. La araña no estaría yendo un poco más rápido si fuese por el suelo. ¡No! ¡No! ¡Que habíamos! ¡Hijos de puta! Estaba grabando todavía la de Mario y Luigi y compañeros en el tiempo y lo comentaba en el capítulo. ¡Bien! ¡Eres tú! ¿Smeagol? Espérate. Dios. ¿Eres Gollum o eres Smigol? ¡Shh! ¡Vamos a centrarnos! ¡Por la plaga! ¡Está pegajoso! ¡Eso dijo ella! Sí, saca la cabeza. Eso es buena idea. Se la jugó muy fuerte solo para joder al Grasnek, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ella, la araña, es una de las hijas. De una araña hecha de maldad que bebió la savia de los árboles que daban luz al mundo. ¡Hostia! Sí. Por eso es tan grande e inteligente. Pues no lo será tanto, porque claramente está ahí el Grasnek. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digente, digente! ¡No que haya habido! ¡Uy! ¡Ruidos de miedo! Eh... ¡Adiós! ¡En todo el cipote lo habéis visto! ¡Mira cómo le chupa la pija! A ver, se iba a morir. Hiciésemos lo que hiciésemos. ¡Yo también quiero que me la chupen así! ¡Ja, ja, ja, ja! Es curioso si lo piensas, ¿no? Porque si Gollum no hubiera encontrado y robado el anillo en ese momento, y lo hubiera mantenido oculto durante cientos de años... ¡Mentira, mentira, Gollum! Y luego hubiera guiado a Frodo... Ese momento... Ese fue el momento en el que lo asesinaste, allí mismo en el río, entre las flores, en que mataste a tu amigo. ¡No hagas caso, querido! Encontré un tesoro el anillo, así que lo estrangulaste. ¡Era nuestro cumpleaños y claro, había flores! Lo estrangulaste y dejaste su cadáver en el lobo. ¡No, nosotros no, Bolsón! ¡Lo tiene, Bolsón! Él lo robó, nuestro regalo, el tesoro era nuestro, se lo llevó y mitió. ¿Qué tengo en el bolsillo? Preguntó. ¡Fue trampa! Vamos a retorcerle ese cuellecito sucio y gorda. Y el mago puede mirar a Gollum... ¡Ja, ja, ja! Le pone esa mierda. Y que queremos silencio, hemos acabado. Así es. ¡Cierra la puerta, que se va el calor! ¿Eh, está hablando un élfico? No. ¡Ja, ja! Mucho, sobre muy poco. Para ser justos de lo que querías hablar tú. Tan bueno como un poco. ¡Sacadlo de la celda! No debe estar solo ahí abajo. Si mejora, podríamos averiguar más de él. ¿Estás seguro? Vuestro rey tiene razón. Hay pocas esperanzas. Pero, de vez en cuando, me gusta arriesgar. ¡Me mordió la mano! Ve con más cuidado, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, dejadnos ir! ¡El viejo es sabio! ¡No debemos estar solos! ¡Siempre tan solos, mi tesoro, solos! Espera. A ver. Ahora le morderé la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, si no hubiera guiado... Esperamos, sí, elfos buenos. ¡Ay, qué fue del pájaro! Murió. ¡No! ¡Élfico! ¡Ahora, en vez de enterarnos de lo que hablan, no nos enteramos! ¡Joder! ¡Que 20 euros están bien gastados, tío! Y pagado por eso. ¡Y mucho dinero, además! ¡Elfos crueles! ¡Dejaron al mago hacernos daño en los ojos! ¡Daño! ¡Por eso mordimos a elfo bueno! ¡Pero Esmigol se portará bien! ¡Júralo! ¡Jura que no harás daño a nadie en estas estancias! Está todo el chat hablando en élfico. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Élfico, 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 entre paréntesis. ¿Lo juramos o lo juramos? ¡Lo juramos! ¡Lo juramos! ¡Lo juramos! ¡Sí, lo juramos! ¡Esmigol se portará bien! ¡Ya verán los elfos buenos! ¡Cuenta con ello! ¡Lo veremos todo! ¡Oye, esa agua que corre es nuestro río subterráneo! ¡No vayas a verlo! ¡Daría un salto del susto y se ahogaría! ¿Cómo íbamos a vivir con eso? ¿Nos abrumaría el pesar? ¿Nos está diciendo que nos tiramos al río? ¡Vamos al jardín mejor! ¡Es más alegría! Nos están dejando para que nos matemos, Eric. Creo que sí. Este sitio, si me dices que es de los enanos, aún. Pero de los elfos no parece, ¿verdad? Es que los espacios abiertos como que no los trabajaron especialmente bien. No, no. Esto también parece Mordor. Es un poco Mordor. Mordors. Mordors. Mordont. Mordont. Los niños han venido. Ya me encargo. Además, es que va a ser así todo el puto juego, tío. La misma dinámica de seguir y después escapar. Ahora te dirán, para que confiemos en ti, deberás hacer explotar estos bares. Recoge las chapas de los elfos muertos y después adiestran nuestros perros élficos. Ve al río y encuentra a todos los ahogados y coge sus chapas. ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Maravilloso. De verdad. De verdad. Bueno, bueno. Los orcos son elfos deformados. Entonces, si lo piensas, en realidad tiene sentido, ¿no? ¿Puedo matar elfos? No tienen casco. No tiene casco, pero parece que a los elfos no, ¿ves? Solo puedes matar a la gente que es fea. Si son lindos, ya no. Vale, yo ya no... Bueno, a ver. Todos sabemos que esto es la base de las zonas de Mordor. Pero... Eric. Eric, hombre. ¡Ah! ¡Golum voló! ¡Golum me pido a flotar como un globo! ¡Y el elfo no agarrado! ¿Has visto? ¿Tuvo que ir hasta la mano? ¡El elfo tiene la fuerza! ¡Una perla! ¡Uh! No funciona así. ¡No funciona así en absoluto! Se abre la perla y dentro tiene una almeja. La típica perla gigante luminosa que crece ella sola en el agua. ¡Mira setas! Hace un millón de años que no comes. Con razón estás así de delgadito, hombre. Pues no me... O sea... No me suena de nada el nombre, ¿eh? Sí que al ver la imagen sí que era esa chica. ¡Vaya! Este agua es muerte. Ah, esta agua mata, ¿ves? Eso, agua mata. Está eso, pero claro... ¡Oh! ¿Eso sirve para ir para arriba, creo? ¿Si saltas ahí para arriba? No. ¡No, no, no! De hecho, si saltas, se cae. Perdón. Maté a Gollum, gente. Destruí la Tierra Media. ¿En qué...? ¡Uy! Me vale. ¿Qué zonas tienen los inicios de RPG? Aparte de pequeñas zonas boscosas y... No me sale la palabra... Alcantarillas. Un poco alto, ¿no? Creo que no hay más. ¿Sí, verdad? El RPG trabaja mucho el pequeño pueblo en el bosque, el huérfano, el grupo de amigos que acaban matando a un dios. Es como la zona de confort del RPG. Sí, sí. Si al empezar no estás en una alcantarilla, es que vas a ir a una alcantarilla. Ah... ¡Sube aquí! ¡No tienes a dónde ir! Ah... Nos han pillado. Prisionero una vez más, quitando eso, todo lo demás es diferente. Y sí que tengo a dónde ir. Mira ese sitio es a dónde ir. Sí. ¡Smeagol no quería escapar! ¡Se fue a nadar y se perdió! ¿Ves ese muro de niebla que ríe el a lo lejos, sobre la última línea de árboles? No. Lo llamamos el anillo de bruma. ¡Anillo! Bruma. Una bruma tan densa que no se ve a cinco pasos de distancia. Juega con tu mente como un espejo retorcido y perverso. Hasta que te pierdas por completo. ¡El bosque, Kokiri! Y tarde o temprano, por mucho que te esfuerces o muy lejos que vayas, todos los caminos te llevan de vuelta a nosotros. Pues nadie puede entrar ni salir de nuestro reino sin permiso. La otra se ha quedado con cara de... ¿En serio? Por tanto, tendremos que poner... Gandalf el Gris convenció a nuestro rey para que permanecieses en sus estancias. Y ahora las verás. ¡Vamos! ¡Uh! Eres la perra de Gandalf. ¿A que te muerdo la mano? ¡Ja, ja, ja, ja! Parece una coronita a las flechas. Ya a Golum le ha vuelto a dar el flato. ¡El pájaro! ¡Pájaro tiene que buscar ayuda! ¡Trae a los orcos! ¡Elfos crueles nos han atrapado! ¡Terribles espíritus! ¡Pájaro tiene que encontrar a alguien ya! ¡Ve, ve! Y yo voy a seguir probando cosas para mañana. Dormir ni que mierda. Y el lunes no pasa nada. El lunes, bajo ningún concepto, pasará algo. ¡Ajá! Siéntanos ahí. Mira, está a Potty. A Potty le vamos a hacer una raid. ¡Venga! Pottymax. Vale. Pues portaos bien. Dadle la mano a Potty. Dadle un besito. Un beso. Y vais a ser amigos a partir de ahora. ¿Queda claro? ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!